¿Tuyo? ¿Cómo sabes que es tuyo? ¿Por qué no es de Lina? ¿Lina, este vaso no es tuyo? Se parece a ti. ¿No? ¿Por qué no? ¿Y si este vaso no se siente que es tuyo? ¿Deja de ser tuyo? ¿Sabes que este vaso se despierta hoy y dice, ¿saben algo? Yo no me siento que sea de Sabe. ¿Sí? No. Yo me siento que no merezco a Sabe. Sabe es demasiado tierna, ella es demasiado gozosa, yo ya amanecí deprimido. No, yo no soy de Sabe. ¿Cambia el hecho de que tú lo hayas hecho? ¿Cambia el hecho de que sea tuyo? ¿Por qué? ¿Es tuyo? ¿Y cómo sabes que es tuyo? ¿Por qué tú lo hiciste? ¿Pero y cómo sabes que tú hiciste este y me hiciste este? ¿Y cómo le demuestras a este vaso que tú lo hiciste? A ver, dime qué tiene el vaso. ¿A tú lo conoces? Muy bien, muy bien. Miren a su alrededor y busquen una camiseta de millonarios. ¿De quién es este vaso? ¿De quién es este vaso? Aunque también tiene el escudo de ella. Santa Fe. Y a decir Junior. ¿De quién es este vaso? ¿Cómo sabes? Estamos vestidos igual. Este vaso es el que más tiene la imagen de su dueño. Pero si este vaso no se siente hoy tuyo. ¿Deja de ser tuyo? O sea, si este vaso dice, no, no soy de Andrés. Si no me siento de Andrés y me importa cinco lo que me digan y lo que Andrés diga, yo no soy de Andrés. ¿Lo que está en ese vaso deja de ser tuyo? ¿Por qué él lo diga? Hay muchos vasos y cada uno sabe lo que hizo, ¿cierto? Y así el vaso no se sienta que es de ustedes. Así el vaso no se sienta que merece ser de ustedes. Porque ustedes son demasiado artísticos. Si el vaso diga, pero es que no, no me hizo bien. O sea, yo debo ser un vaso que querían botar a la basura. Debo ser un vaso que no. Soy mal, estoy mal hecho. O sea, el vaso igual les pertenece a quiénes. ¿Quién le da el valor al vaso? ¿El vaso a sí mismo se da valor? ¿Quién le da valor al vaso? El dueño, ¿cierto? El mercado. La oferta y la demanda. Pero de alguna manera, el dueño le da valor al vaso. Ahí alcen la mano a los que tienen unos zapatos bien viejos, pero que son esos zapatos cómodos. Pero su mamá quisiera botarlos a la basura. No los podrían llevar en público porque serían avergonzados, pero son los zapatos. ¿Cierto? ¿Por qué tienen ese apego con ellos? Ahora, el valor que yo le daría a esos zapatos, ¿es el mismo que ustedes le dan? ¿Cierto? ¿De quién depende? ¿Cierto? De mercado, claro. Así el mercado me diga, ese zapato no vale nada, yo no lo vendería. ¿Por qué? Porque es mi zapato. Sí, es mi zapato con el rotico donde le entra el agua, pero ahí para mí ese es el aire acondicionado, o sea, es mi zapato. Sí, no hay ningún zapato que sea como ese, tan acondicionado, tan acolchonadito. ¿Cierto? Está en su punto. Compro zapatos nuevos y no, se sientan todos duros, tiesos. ¿Dónde está mi huequito? Sí, así les pasa a muchas comedias, con lo que sea. Ustedes son los que le dan ese valor. ¿A qué va todo esto? Yo sé que ustedes son muy inteligentes, no tengo que decirlo. Si todo esto tiene que ver es con Dios y con Jesús. Él es el que nos da valor a nosotros. Dejemos de darnos valor nosotros mismos. O sea, dejemos nosotros de quitarnos el valor que Él nos ha dado. Y de estar inventando las cosas que Él no nos ha pedido. Aceptemos su amor y amemos sin condición. De eso se trata la vida. De eso se trata el caminar con Dios. De eso se trata la historia. Él vino y Él murió para que yo ya dejara de buscar, sentirme amado y apreciado. Para que yo dejara de mirar a mi pasado. Ya nuestro pasado cubierto está. Ya lo tenemos que dejar de mirar. Tenemos que enfocarnos en nuestro futuro. En la visión que Él nos ha dado. Aprendan a vivir y a disfrutar. Cuando ustedes quieren adorar a Dios, vivan. ¿Quieres adorar a Dios? Lee. ¿Quieres adorar a Dios? ¿Te gusta escribir? Escribe. ¿Quieres adorar a Dios? ¿Te gusta construir? Construye. ¿Quieres adorar a Dios? ¿Te gusta dormir? Duerme. ¿Sí? Cada cosa que hacemos nosotros es un acto de adoración a Dios. En todo momento y en todo lugar. Cuando estamos en el colegio, cuando estamos en el Transmilenio. Cada acto de bondad. Cuando cedemos una silla. Cuando prestamos un lapicero. En todo momento y en todo lugar. ¿Sí? Son actos de vida, de amor. Son actos sencillos. Y eso es lo que Dios quiere de ti. A veces algunos piensan, pero es que yo no oro lo suficiente. Yo no leo la Biblia lo suficiente. Lo importante es que ames lo suficiente. Porque no necesariamente leyendo la Biblia es ayudas a nadie. Y de pronto ese día no leíste la Biblia. Pero saludaste a alguien con una sonrisa. Y ese fue tu mayor acto de adoración del día. Y ahí Dios sonrió. No tuviste tiempo ese día para leer. No tuviste ese tiempo hoy día para orar. Pero ayudaste a tus compañeros a pesar de que tú estabas atrasado. Y sabías que te iban a quitar tiempo. Pero estuviste ahí para esa persona. Y ahí Dios sonrió. Porque estás viviendo. ¿Sí? Estás ayudando a otros. Estás amando. Estás permitiendo que su amor fluya a través tuyo. Entonces miren más allá de los rituales que a veces nos hemos antipuesto. Y aprovechen cada oportunidad que tengan para amar a los demás. Porque ahí ustedes están adorando a Dios. Así no canten. Así no se sepan la canción. Con su vida tienen la oportunidad de ser amados y de amar. Y al final del día, si ustedes cumplen con eso, si ustedes aman a Dios sobre todas las cosas, pero aman a su prójimo como ustedes mismos, están cubiertos. Porque ese es el todo de la ley y los profetas, es el todo de la Biblia. Amará a tu prójimo como a ti mismo. Amará a Dios sobre todas las cosas. Y en el amor siempre van a estar seguros. Y ya el costo, Él lo pagó. Entonces los dejó con la pregunta del final. ¿Será que la amada por fin va a creer que es amada y va a amar a los demás? ¿O va a pasar toda su vida preguntándose si Dios realmente me amará? Porque esos son dos caminos que ustedes tienen. El camino de decir, no, Dios no me ama. Tengo que buscar su amor y su favor. Y toda la vida intentar lograrlo. O el otro camino es decir, wow, Dios me ama, ya dio a su Hijo. No hay nada que yo pueda hacer para tirarme de eso, gracias a Dios. No hay nada que yo pueda hacer para tirarme de eso. Ya me lo dio Él, Él ya envió a su Hijo. No hay nada que yo pueda hacer para embarrarla. Porque ya Jesucristo murió por amor. Y yo puedo pararme a partir de eso. De que Él ya lo hizo todo por amor. Y avanzar, mirar hacia adelante y continuar. O puedo negarme a eso y pasármela toda la vida. En esos ciclos. De sentirme mal y pedir perdón. Sentirme mal y pedir perdón. Sentirme mal y pedir perdón. Esclavos de una religión. Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook. Entrando y dando clic en Me Gusta. www.facebook.com Slash El Plan de las Edades También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web. ElPlanDeLasEdades.com Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente totalmente gratis. Puedes entrar por medio de VivimosParaTi.com Y si aún no conoces nuestro Miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a Miniclips.ElPlanDeLasEdades.com Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es ArrobaVivimosParaTi Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree. El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia. Porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder. Por los siglos de los siglos.